Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus brutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y no llevasse a la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes, pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado, casas con hadas y mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Y cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gole al Señor, Señor Él es algo más, es mucho más Él es algo más, es mucho más Mi canto se ha terminado Hay mucho por responder El camino está muy largo Hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Ser cristiano es algo más Que decir gole al Señor, Señor Él es algo más Es mucho más Él es algo más Es mucho más ¿Qué es lo más que no? Él es algo más El amor es paciente y venido, el amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece, no piensa más de sí mismo. El amor nunca deja de ser, porque es de Dios, es eterno. El amor no hace nada indebido, no golpea, no empuja, no grita. El amor no sabe guardar rencor, todo lo perdona. El amor no se irrita por nada, el amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas tu amor. El amor, ¿qué necesitamos parejas? ¿Qué necesitamos parejas? Si ya le soltó la mano a su esposo o a su esposa, denle un codazo y dígale. Tómame la mano, el hermano Medina dijo. Si le está sudando un poco, sé que será. Y vuelve a agarrar la mano a su esposa. A su esposa. El amor, el amor, nunca ignorar, caído lo levanta. El amor, no echa el dolor al olvido. El amor, no da todo o al nada. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor, que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Una vez más, todos cantamos. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor, que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. El amor, si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que tú necesitas amor, el amor. Es que yo necesito el amor, el amor, tú y yo necesitamos, ¿qué necesitamos parejas? ¡Suscríbete al amor, nada soy si no tengo amor. ¡Suscríbete al amor, nada soy si no tengo amor! ¡Suscríbete al amor, nada soy si no tengo amor! ¡Suscríbete al amor, nada soy si no tengo amor! ¡Suscríbete al amor, nada soy si no tengo amor! ¡Suscríbete al amor, nada soy si no tengo amor! ¡Suscríbete al amor, nada soy si no tengo amor! ¡Suscríbete al amor, nada soy si no tengo amor! ¡Suscríbete al amor, nada soy! ¡Suscríbete al amor, nada soy si no tengo amor! ¡Suscríbete al amor, nada soy! ¡Suscríbete al amor, nada soy! ¡Scríbete al amor, nada soy! Tú que dices ser Hijo de Dios, dime dónde están tus brutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y nos lleva hacia la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes, pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado pasas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Y cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pide de perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor No, no te engañes, pide de perdón No, no te engañes, pide de perdón No, no te engañes, pide de perdón Mi canto se ha terminado No, no te engañes, pide de perdón No, no te engañes, pide de perdón El camino está muy largo, no hay tanto por recorrer No hay tristeza y alegría, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más De noche cuando miro las estrellas Vayan conmigo ustedes a ese momento que yo escribía Que yo escribía esta canción Parece ser que escucho yo tu voz Hablándome de cosas tan hermosas Que a veces yo no puedo comprender Te hablo yo de cosas del pasado De cosas que no tienen ya valor De cómo me libraste de mi soledad De lo feliz que soy yo con tu amor Te amo, te amo, te amo, mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro, porque tú me ayudas Te amo, te amo, te amo, lo grito a los vientos Y el mar y los cielos Y el mar y los cielos son testigos Y el mar y los cielos son testigos Y las palabras de mi soledad De cómo me libraste de mi soledad De lo feliz que soy Yo con tu amor Te amo, te amo Mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro Porque tú me ayudas Te amo, te amo No grito a los vientos Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos De mi amor No grito a los cielos son testigos Y el enemigo y los cielos son testigos Y el sangre reaches el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti ¡No logran las fuerzas de la paz! ¡De la destruirte y tu perte! ¡Pero no! ¡Aquí de morales, cuídate ese aplauso a nuestro Dios! ¡Es todo poderoso! ¿Cuántos creen aquí en su poder? ¡Fue su poder que nos transformó! Y por eso cantamos así Ahora vivo un día de creer Y comparto de su amor Y como el ave entre los aires Vuelo libre y sin temor Y por su gracia ¡Solo por su gracia! ¡Vamos! ¡Por su gracia! ¡Por su gracia! ¡Nuestro amor que me dio! ¡Ayúdenos a cantar aquí al lado derecho! ¡La libertad! Hay una verdad de fuerte el aplauso a Jesús nuestro Señor ¡A nuestro Salvador! ¡A nuestro Redentor! ¡A el valor de la vida! ¡A el valor de la canción! ¡Vamos! El amor, el amor llegó, llegó El amor de Jesús llegó Nuestro amor es inigual A despejar ese amor que me dio Por toda la libertad El amor, el amor llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Nuestro amor es inigual A despejar ese amor que me dio Por toda la libertad El amor llegó El amor de Jesús me transformó Nuestro amor es inigual Tan especial de su amor que me dio Todos juntos cantamos la libertad La libertad Si Él te ha hecho libre, dale fuerte ese aplauso a Él Que dulce es tu nombre, oh Jesús Bonanzas puesto en mi corazón Tu muerte en la cruz me trajo salvación Por fe voy caminando en tu luz Mis penas arrojaste Mis penas arrojaste en la profundidad Jamás de ellas te acordarás Tu sangre me limpio de toda iniquidad Tu sangre me limpio de toda iniquidad Y estableció en mí tu verdad Qué dulce es tu nombre, oh Jesús Tuviste de mi alma compasión Tuviste de mi alma compasión Llenaste de salud todo mi corazón Por tu misericordia y virtud Un cántico de gracias La gracia siento yo en mi ser Tu senda es para mí un placer Mis ojos puestos hacia el cielo puedo ver La gloria de tu grande poder La gloria de tu grande poder Qué dulce es tu nombre, oh Jesús Qué dulce es tu nombre, oh Jesús Eterno será el gozo en tu mansión Moradas de gran júbilo Moradas de gran júbilo y de plena luz Allá no habrá más tribulación Por tu misericordia Por tu misericordia hazme conocer Tu voluntad para florecer Conforme a tu promesa Conforme a tu promesa Sé que has de volver Por tanto no me dejes caer Cada noche que pasa Cada sol que sale Cada primavera Solo pienso en ti Pienso en tu grandeza Como es que viviste Y por mí moriste En la cruela cruz Hoy ya no vivo de sueños Nunca realizados Porque en ti he encontrado El verdadero amor Me siento distinto Quisiera llorar Y quisiera gritar De felicidad Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste A odiar la mentira A hacer bien a todos Y amar la verdad Señor Señor, yo doy gracias Por haberme liberado De mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer Donde solo encontraré Mentira y paz Y de mi soledad Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste A odiar la mentira A hacer bien a todos Y amar la verdad Señor, yo doy gracias Por haberme liberado De mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer Donde solo encontraré Mentira y paz Se va Hoy ya no vivo De sueños Nunca he realizado Porque en ti he encontrado El verdadero amor Me siento distinto Quisiera llorar Quisiera gritar De felicidad Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste Odiar la mentira A hacer bien a todos Y amar la verdad Señor, yo doy gracias Por haberme liberado De mi triste pasado De mi triste pasado Y de mi soledad Y de mi soledad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer A ese tiempo de ayer Donde solo encontré Mentira y falsedad Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste Y tú me enseñaste Odiar la mentira A hacer bien a todos Y amar la verdad Señor, yo doy gracias Por haberme liberado De mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer Donde solo encontré Mentira y falsedad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer Donde solo encontré Mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad Si no hubieras ido Por tu sangre Mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido Por tu sangre Nunca hubiera tenido Acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios La sangre de Cristo No hay poder Que no se estremezca No hay demonio Que no se sujete A la virtud De esa expresión Si no hubieras ido Por tu sangre Por tu sangre Satanás me acusaría Delante de ti Más gracias a Dios Por tu sangre Que me mantiene Que me mantiene Que me mantiene Limpio Ante ti Cuando pronuncio En mis labios La sangre de Cristo No hay poder Que no se estremezca No hay demonio Que no se sujete A la virtud De esa expresión De esa expresión De esa expresión De esa expresión Cuando pronuncio Cuando pronuncio En mis labios La sangre de Cristo No hay poder Que no se estremezca No hay demonio Que no se sujete A la virtud De esa expresión No hay demonio No hay demonio Que no se sujete No hay demonio Que no se sujete No hay demonio Que no se sujete No hay demonio No hay demonio Que no se sujete 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 Música Sin cultivo Tenía ya mucha cizaña Ya no podía crecer Hasta que un día Un jardinero se acercó Preciosa agua En mis raíces Él derramó Desde ese instante Toda mi vida Reverdeció Y le agradezco Al jardinero Que me cuidó Oh Oh Era cual hombre perdido Sin amor Sin esperanza Tenía ya muchos Pecados Vivía lejos De Dios Hasta que un día Mi Jesucristo Me perdonó Preciosa sangre Por mis pecados Él derramó Desde ese instante Toda mi vida Él transformó Y le agradezco A Jesucristo Que me salvó Que me salvó Y le agradezco Al jardinero Que me cuidó Y le agradezco A Jesucristo Que me salvó A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo Si no hubiera sido Por tu sangre En mis pecados Estaría muerto Si no hubiera sido Por tu sangre Nunca hubiera tenido Acceso a mí Cuando pronuncio En mis labios La sangre de Cristo No hay poder No hay poder Que no se estremezca No hay demonio Que no se sujete A la virtud De esa expresión Si no hubiera sido Por tu sangre Satanás me acusaría Delante de ti Más gracias Más gracias A Dios Por tu sangre Que me mantiene Limpio Ante ti Cuando pronuncio En mis labios La sangre De Cristo No hay poder Que no se estremezca No hay demonio Que no se sujete A la virtud De esa expresión De esa expresión De esta expresión ¿Viva la muerte? ¿Viva la muerte? ¿Viva la muerte? Si no hubiera sido ¿Viva la muerte? Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Si el poder que me inspira Dios Lo vierto en cohecho Sin negar el poder que el Señor Me entregó cuando cambió mi ser ¡Ay de mí, ay de mí! Si desprecio el blanco glorioso Que mi Dios me ha cambiado por negro ¡Ay de mí, ay de mí! Para mí sin Jesús es vivir sin la luz Solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida Que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús Si abandono a mi Dios dejará de latir Mi débil corazón si abandono a mi Dios ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Para mí sin Jesús es vivir sin la luz Para mí sin Jesús es vivir sin la luz Solo sin mi Señor no podré más vivir Si se quiere vivir sin la luz Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida Para mí sin Dios no hay sentido en la vida Para mí sin Jesús es vivir sin la luz Solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida Que se quiere vivir La razón de vivir sin la luz La razón de vivir la tengo en mi Jesús Si abandono a mi Dios dejará de latir Mi débil corazón si abandono a mi Dios ¡Ay de mí! Si no hubieras ido por tu sangre Mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubieras tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en la oración El poder del cristiano está en Jesús Y en toda lucha y en toda prueba y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás La vida de tu esposa La vida de tus hijos Tu hogar entero Escóndelo allí A Jesús el Señor Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está conmigo Y el diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios 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 Escondida en Dios Escondido en el hueco de su mano De donde nada ni nada no podrá arrematar Si amamos Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy yo Y su costado es mi protección Mi vida en Dios está con mi bien Y el diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Que mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Que mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Toma la mano Por favor de quien está tu mano derecha Y con las manos unidas cantamos al Señor Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Y con las manos unidas levantadas al cielo En señal de victoria cantemos Como uno que somos en Dios Como familia que somos en Dios El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque tu vida está escondida en Dios Porque tu vida, hermano, hermana Está escondida con Cristo en Dios Y en Él Y en Él tú estás seguro Escóndete allí En esa roca firme y eternal En esa roca inconmovible de los siglos Es Jesucristo nuestro Salvador Mi vida está escondida en Dios Mi vida está escondida en Dios Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está conmigo Amados, que Dios les guarde Que el Señor les bendiga Amados, que Dios 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 les bendiga Juntos tú y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo Él lo borará todo pecado Él lo quitará Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas tú moverás Si fue tu fe Como un grano de mostaza Y el enemigo a tus pies vendrá a caer ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos tú y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo Él lo borará Él lo borará Todo pecado Él lo quitará Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas tú moverás Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Como un grano de mostaza Y el enemigo a tus pies vendrá Y el enemigo a tus pies vendrá a caer Volverás Volverás Allá en las nubes Levantará todo aquel Que le fue fiel Él volverá Pronto, muy pronto Pronto, muy pronto Prosigue firme Prosigue firme hasta la venta Y nada Una vez más Lo cantamos Él volverá Levantando la voz Allá en las nubes Levantará todo aquel Que le fue fiel Él volverá Pongo muy pronto O sigue firme hasta la meta final El verso dice No tengas miedo, Él volverá Levantamos, levantamos ustedes, Él lo prometió No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya Nunca desmayes si una corona, Él quedará Levantando las manos al cielo, cantamos, Él volverá Si lo esperas, canta, allá hay las nubes Levantamos, levantamos Aquel que le fue fiel Le volverá Pronto, muy pronto O sigue firme hasta la meta final Una vez más, levantando la voz al cielo Le volverá Vamos con el medio Vaya en las nubes Levantamos A todo aquel Que le fue fiel Sirve el fiel Le volverá Pronto, muy pronto Pro sigue firme hasta la meta final Pro sigue firme hasta la meta final En la casa de mi Padre hay moradas Para ti En la casa de mi Padre hay moradas Para ti Existe un lugar Un lugar muy bello De bellas moradas Donde Jesucristo Él invita a morar Él dijo No te vas No vivas turbado Es donde yo moro Allí tú conmigo Allí tú conmigo También vivirás En la casa de mi Padre hay moradas Para ti Para ti En la casa de mi Padre hay moradas Para mí Y en la casa de mi Padre hay moradas Para ti Y paz Y paz yo os dejo Y pedal por favor La paz de Dios Y no como el mundo El cual vacío Más yo os la doy Y si yo me fui A preparar todo Volveré de nuevo Para que conmigo Nosotros estén En la casa de mi Padre hay moradas Para ti Para ti En la casa de mi Padre hay moradas Para ti En la casa de mi Padre hay moradas Para ti En la casa de mi Padre hay moradas En la casa de mi Padre hay moradas Fue por su sangre En la casa de mi Padre hay morada En la casa de mi Padre hay morada Fue su amor Fue su amor Fue su bondad Fue su amor Fue su poder En la casa de mi Padre hay morada En la casa de mi Padre hay morada Cuán largo Cuán largo te parezca el camino En la casa de mi Padre hay morada 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 En la casa de mi Padre En la casa de mi Padre hay morada En la casa de mi Padre hay morada Y ahora ya no puedo caminar sin Él Cantemos juntos así Cantemos juntos así Y ahora ya no puedo caminar sin Él Porque en él mi fe Ya no quiero nunca Yo volver atrás Del pasado triste Yo ya me olvidé Cierra tus ojos por favor Juntos vayamos a ese momento En que Jesús llegó a nuestros dos Nunca olvidaré Ese día en que Él tomó mi vida Y me transformó Él llenó mi alma Mi felicidad Y ahora ya no puedo Caminar sin él Levante tus manos al cielo y cantemos Ahora ya no puedo Caminar sin él Porque en él mi fe Porque en él mi fe Mi esperanza está Ya no quiero nunca Yo volver atrás Yo volver atrás Del pasado triste Yo ya me olvidé Del pasado triste Yo ya me olvidé Del pasado triste Yo ya me olvidé Yo ya me olvidé Yo ya me olvidé Tú que dices ser hijo de Dios Dime dónde están tus frutos La paciencia, la benignidad El amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí Y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí Y no andas en su luz No, no te engañes Pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte Cuando el diablo viene a atacar Cuando ves un necesitado Casas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva Plenamente en ti Cuando al final te llame Él ¿Qué vas a decir? No, no te engañes Pide de perdón Ser cristiano es algo más Que elevar las manos Y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gole al Señor, Señor Que es algo más Es mucho más Que es algo más Es mucho más Mi canto se ha terminado Hay mucho por responder El camino está muy largo Hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Ser cristiano es algo más Que elevar las manos Y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gole al Señor, Señor Es algo más Es mucho más Es algo más Es mucho más Te hará caer Y cantar Pero si eres buen cristiano es algo más Que no te hará caer Pero si eres buen cristiano es algo Y bendiga hay solo Que te hará caer Gracias por ver el video 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 Es mucho Reciban Reciban Y Bús Dime Bús Y Bús Bús Y Bús 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 Si no sé cómo amar, si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Una vez más todos cantamos El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar Es que tú necesitas amor Si no sabes amar, si no sabes perdonar Es que tú necesitas amor El amor Es que yo necesito el amor El amor Tú y yo necesitamos ¿Qué necesitamos, parejas? Es que tú necesitas amor 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 Que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud A la virtud de esa expresión Es que tú necesitas amor Es que tú necesitas amor Es que tú necesitas amor No hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete Es que tú necesitas amor Cuando pronuncio Cuando pronuncio en mis labios La sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión La sangre de Cristo No hay demonio que no se sujete Lo que necesitas amor Es que tú necesitas amor Es que tú necesitas amor Era cual planta silvestre Sin abono, sin cultivo Tenía ya mucha cizaña Ya no podía crecer Hasta que un día Un jardinero se acercó Preciosa agua En mis raíces El derramó Desde ese instante Toda mi vida rebelde Sigo Y le agradezco Al jardinero Que me cuidó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sin amor Sin esperanza Tenía ya muchos pecados Vivía lejos de Dios Hasta que un día Mi Jesucristo Mi Jesucristo Me perdonó Preciosa sangre Por mis pecados Por mis pecados Él derramó Desde ese instante Toda mi vida Toda mi vida Él transformó Y le agradezco A Jesucristo Que me salvó Que me salvó Y le agradezco Al jardinero Que me cuidó Y le agradezco Y le agradezco A Jesucristo Que me salvó Salvo Oh Audio! Audio Jungle 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 ¡Gracias!